A las 9 horas, una femenina que se conducía a su lugar de trabajo fue asaltada por dos delincuentes en esta esquina de Bacaluso y Villamonte y en el momento que la ciudadana se resiste al asalto, empieza a pedir auxilio, aparecen vecinos del lugar, como así también una camioneta no identificada y al darse la fuga a uno de estos, es apresado por los vecinos y inmediatamente llegó personal policial, el cual procedió a la captura del mismo. Bueno, se trata nada menos que de Marcelo Jesús Díaz, quien está condenado hace pocos días a 15 años de prisión por el crimen de Hugo Martínez. Bueno, eso lo estamos por verificar, aparentemente sí, sería la misma persona. ¿Él estaría viviendo cerca de aquí, en estas inmediaciones? Sí, último domicilio registrado, lo tenemos acá en la zona de Barrio Las Rosas. Acudió personal de comisaría tercera, como ustedes acaban de llegar, y bueno, ¿a dónde fue derivado? Bueno, fue derivado en primera instancia por la dependencia, para las actuaciones primeras de rigor y luego a la alcaldía de tribunales por disposición del juez de intrusión en tumbo, doctor Gripo. Una persona con frondosos antecedentes policiales, inclusive homicidios. Y sí, una persona muy conocida por la repartición, no solamente por la parte policial, sino por la parte judicial. Marcelo Jesús Díaz fue a juicio, oral y público, escarcelado, y hasta que la sentencia no quede firme, él está suelto y por eso sigue cometiendo este tipo de delitos. Y sí, evidentemente sí. Está con asistida, va a firma en el Poder Judicial, tengo entendido, y bueno, la causa sigue en trámite. Y felicitar nuevamente a los vecinos por su compromiso, ¿no? Sí, eso ni hablar. Imagínense que cuando llegamos acá había una innumerable cantidad de vecinos, los cuales habían ayudado a la víctima en este caso.